Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues seguimos con los trabajos compensatorios. Hoy vamos a hacer tres ejercicios. No necesitamos material para ello. Y empezamos. Te los voy contando a medida que los hacemos. El primero que vamos a hacer es juntar los codos. Si llegáis a apoyar ahí, podéis apoyar. Y la idea es desplazarlos lo más atrás que podamos. Es como si quisiéramos llegar a juntar los codos por detrás. Esa es la acción. Pues ahí vamos. Casi los puños van a llegar al lado de las costillas sin que se abran los codos. Los codos tratamos de juntarlos por detrás. Esa es la clave. El hombro se irá atrás. Como si quisiéramos sacar pecho. Y juntar hombros atrás. Perfecto. Siguiente. Vamos a separar brazos. Una va a girar hacia un lado y la otra hacia el otro. Todo lo que podáis. El movimiento igual es el hombro el que lo genera. No son las manos, sino sale desde el hombro. Máxima rotación hacia un lado. Máxima rotación hacia el otro. En cada repetición, si podemos ganarle unos milímetros, se los ganamos. Hombre, no va a dar vueltas al brazo. Pero... Máximo que podáis. Y tercero. Nos colocamos en ángulo recto los brazos. El pulgar va a apuntar hacia atrás. Y vamos a tratar... Pondré de lado, que lo veréis mejor. Desde esta posición. Ir lo más atrás que podamos. Posiblemente vuestro brazo vaya un poco más que el mío. Eso ya va un poco con la movilidad de cada uno. Y es importante también, no paréis, que el hombro no esté arriba. Bajo, bajo, bajo el hombro. Y desde ahí es de donde voy. Perfecto. Y volveremos al primero. ¿Vale? Segunda ronda. Lo mismo. Codos bien pegados. Las manos van a llegar a las costillas. Y el codo tiene que estar bien juntito atrás. ¿Vale? No se abre. Si tenéis un respaldo más ancho, pues lo que podáis. Pero por detrás del respaldo siempre podemos juntarlos. ¿Vale? Aunque me moleste un poco. Después acabo juntando ahí. ¿Vale? Que no se haga. Seguimos ahí haciendo. Ahí vamos. Perfecto. Estiro brazos, uno en cada sentido. Y rotamos al máximo. Que sea el hombro el que marca el movimiento, el que lo dirige. Y el último. Colocamos aquí, pulgar mirando hacia atrás. Y rotamos todo lo que podemos. Ahí está. También es importante que no nos vayamos hacia delante. Mantenemos esa posición. Y giramos todo, todo, todo lo que podemos. Si lo hacéis bien, notaréis en la parte posterior del hombro un poquito de quemazón. Bien, pues este es un nuevo trabajo compensatorio de hombros. Ya sabéis que debemos cuidarlos mucho si vamos en silla. Entonces, con estos tres ejercicios nos ayudará bastante. Y es una más de la secuencia que tenéis. ¿Vale? Hasta luego, os dejamos más ejercicios por ahí. Chao.